Y mire, este asunto del uso de suelo es algo que se ha llevado y se ha traído verdaderamente desde hace mucho tiempo y además creo que es algo que se prestaba mucho a la corrupción hasta antes de un plan que le vamos a presentar y que me da mucho gusto saludar a Carlos Ulloa, que es el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Carlos, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Francisco, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Cuso saludarte. Igualmente. Oye, cuéntanos de este programa, de estos certificados de uso de suelo, acerca de 10 mil restaurantes para que ya no haya corrupción, para que no haya de que sí, que no, que yo se lo tramito. Claro que sí, Francisco. Mira, pues decirle a todo tu auditorio que la jefa de gobierno, la autora Claudia, instruyó a hacer una modificación al reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano que cae en este artículo 15 bis que es el marco jurídico de aquí de la Secretaría. Y va en beneficio de salones de fiesta, restaurantes, establecimientos, hospedajes, club privado, cines, teatros y auditorios. Pero también va enfocado mucho al ramo restaurantero. Hemos platicado con la Canidad, con la Coparmex y había una parte que era como un trámite muy complicado, muy burocrático, que impedía que obtuvieran este uso de suelo. Y como bien lo comenzaste, ser vulnerables a que autoridades pudieran visitarlos y no de buena fe poder orientarlos de cómo podrían tramitar este documento. Pero ahora se les facilita mucho con esta modificación. Sale publicado ya el día de hoy en la Gaceta del Diario Oficial. Y pues es el certificado de uso de suelo por reconocimiento de actividad. Yo quiero decir con esto que el restaurante Giro Negocios que he mencionado tiene que comprobar que han mantenido continuamente sobre el mismo Giro durante cinco años y eliminamos ciertos requisitos. Primero decirte que es de manera digital o presencial. Es un pago por mil ochocientos sesenta y un peso, que es lo que cuesta este trámite. Intermediado directamente lo pueden hacer aquí de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, aquí en la del Valle, en San Lorenzo, setecientos doce. Pero también lo pueden hacer de manera digital. Y uno de los documentos que se eliminaron y que facilita poder acceder a este uso de suelo, su documento, es que no únicamente ya no es necesario presentar la boleta predial, que es un asunto del titular del inmueble o el recibo de agua. Ahora hay unos documentos que pueden ser la licencia sanitaria, la licencia ambiental única, la licencia de manifestación de construcción, aviso de terminación de obra y o autorización de uso de ocupación o licencia de funcionamiento o escrituras o cualquier otro documento válido para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como puede ser incluso el contrato de arrendamiento. Esto quiero decirte que también tiene cierto control. Esto no se considera inherente al inmueble. Es únicamente por el local donde se ejerce el giro, el comercio. No es transferible. No da derecho a que puedas tú después vender ese uso de suelo. No, en el momento que se termine ese giro, se termina con el sentido que tenía el uso de suelo y podrán tramitarlo quien llegue a ocupar ese otro inmueble o ese otro local y corresponde únicamente a la persona que lo tramitó y no da origen a derechos adquiridos. Eso también es muy importante. Es únicamente sobre la permanencia, sobre el tiempo y sobre la persona que lo ha solicitado. Esto va a ser un paso muy, muy definitivo para combatir la corrupción en este tipo de locales que eran frecuentemente extorsionados. Es correcto. Que tengamos la tranquilidad todos. Tanto ellos como generadores de empleo. Sabemos que este sector, digamos, enfocándonos al sector restaurantero, pues es un sector que genera empleos directos, indirectos, en los consumos de abasto, en los productos de abastecimiento, pero también genera empleo desde las personas de intendencia, agarroteros, meseros, cocineros. Y yo creo que también la Ciudad de México ya se ha reactivado y tenemos actualmente una ciudad muy activa y con muchos visitantes, con muchos turistas. Y aprovechar que este fin de semana, pues ya también viene el Tiango Estudístico y pues estamos también de fiesta en esta ciudad. Se anuncia el viernes, lo anunciará la jefa de gobierno, el Tiango Estudístico, que es sede en la Ciudad de México. Y pues este gremio de restauranteros, pues tienen que tener todas las condiciones y también manejarse todos bajo el mismo control de su operación de estos que soliciten el uso de suelo. Y a partir de hoy, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pues está lista para atenderlos para que puedan obtener este documento. Carlos, te agradezco mucho y enhorabuena por este programa. Carlos, soy yo al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Gracias, Carlos. Gracias, Francisco. Y estamos el fin de semana en el Tiango Estudístico de la Ciudad de México. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.